Dios mío, en verdad que a veces creemos que hay cosas que pueden dejar de sorprendernos y no, incomprensible de pronto cómo las historias que algunas personas viven como ustedes pueden superar cualquier ficción, ¿no? Pues lo único que sucedió es que yo me empecé a defender porque obviamente al estar preso... ¿Ella empezó a pegar? Ella me empezó a pegar. No es cierto, papá, estás mintiendo. Ella nunca te ha tocado, papá. Tú no viste y no sabes la historia. No, papá, la has pegado muy feo, la has desmayado, la has moreteado. ¿Desmayado? No vengas a decir eso. Sí, la ha desmayado. O sea, inconsciente. Sí, sí la ha desmayado. Tú tranquila, trata de estar tranquila. Es que no dice la verdad. Tranquilita, por favor. ¿Necesitas que entre protección civil? ¿Necesitas que entre protección civil por ti? Por favor, a ver, señores, por favor. ¿Camilla o qué va a pasar? ¿Camilla o qué va a pasar? ¿La tenemos que trasladar, no? No. Esto es tu culpa, papá. Se me está enterando el bebé. ¿Se está encajando? ¿Se está acomodando? Sí, hace un rato la reacción. No, bueno, hasta estoy viendo el movimiento ahí yo ya. Esto es culpa de mi papá. Por favor. Esto es tu culpa, papá. Tranquila, te sientes. Esto es por tu culpa, papá. A ver, Mariana, primero sácate ese rollo de la cabeza de que eso es culpa de tu papá. O sea, el hecho de que vaya a nacer tu bebé no es culpa de nadie, sino vaya, es algo hermoso que va a suceder y que tiene que suceder porque nada más, así estaba programada. Ahora, a ocho meses de embarazo no es normal, no es un bebé que venga a término, pero pues todo tiene que estar bien, todo tiene que salir bien. ¿Cómo está? La frecuencia cardíaca está bien y puede ser una contracción. Contracción nada más y que se esté acomodando el bebé. Entonces vamos a esperar, sus signos están estables, entonces de acuerdo, si vemos que va evolucionando más, pues nos retiramos. Perfecto, entonces aquí van a estar en el foro siempre y va a estar aquí lista la silla de ruedas, la camilla, lo que tenga que ser, para que, y la ambulancia está allá afuera. Así que en cualquier momento. Sí, gracias. ¿Sí? A ver, ustedes han normalizado la violencia. Según tú, Fermín, tú recibiste primero violencia por parte de Olga y simplemente tú te defendiste. Le devolviste los golpes. Ahora, estaba hablando, Mariana, de algo bien serio e importante, perder la conciencia. Fíjate nada más, o sea, ¿qué clase de golpes puedes estar recibiendo que te quedes inconsciente en el piso y en frente de tus hijos encima, no? Sí, aquí, como lo hemos visto, hemos escuchado cuando alguien tiene derecho a no incriminarse. Aquí vamos a ir del otro lado. La ley debe de proteger a las personas que no saben que están siendo lesionadas ni violentadas. Existen muchas personas que normalizan este tipo de situaciones y, por tanto, debe de haber familiares que denuncien para que lleguen las autoridades correspondientes, como pueden ser procuradurías infantiles, procuradurías de la familia, a separarlos de este núcleo tan tóxico. Ambos se echan la culpa de haber sido violentados, pero no quieren separarse. Entonces, la ley lo que hace es separarlos y ponerles una orden de restricción a ambos. También las autoridades entienden que si ellos no hacen caso, deberán de tomar medidas más estrictas, incluso la prisión. Ahora, en este caso ya no hay menores de edad. Pero, ¿qué se tendría que hacer o quién tendría que denunciar que continúa la violencia a fin de proteger la integridad de ellos dos como adultos? De primera instancia, los hijos. Podría ser Mariana o alguno de los hijos. Es importante de por qué sí los hijos, porque son los que ya recibieron la violencia. Yo he visto todo el maltrato. ¿Eres testigo? Yo sí, he visto cómo la desmaya. Mientras fueron infantes, no tenían esta capacidad de denunciar. Sí, claro, no. Pero en el momento en el que cumplen 18 años, ya tienen la capacidad de denunciar y de entender qué está sucediendo. Ok. Incluso el día de hoy pueden denunciar el maltrato infantil del que fueron víctimas. Y si tienen el conocimiento de que algo está haciendo en casa, denunciarlo. Ya será situación de la autoridad de evaluar psicológicamente a los dos y de que un perito determine si pueden estar juntos o no. Así es. La realidad, es decir, a una autoridad penal no le va a importar el matrimonio, sino el bienestar de ambos. Así es. Lo voy a denunciar. Claro. Lo voy a denunciar. Hay que hacerlo, porque ya están corriendo peligro la vida de los dos. Y no sabemos hasta qué grado van a llegar los golpes o en qué grado del violentómetro famoso van, ¿verdad? Y no queremos que absolutamente nadie... En qué momento la va a matar de un golpe. No, exacto. O viceversa. Ahora, hay una persona aquí que sí ha estado presente en toda esta historia de violencia que han tenido los señores y la familia. Y es tu mamá, quien está próxima a pasar al foro. Mientras, voy a una recomendación. Recomendación...